Ya estamos aquí de regreso para el último bloque de Zona de Juego. Ahora, bueno, nada más comentar un poco sobre lo que es el Estadio de los Rayados del Monterrey. Evidentemente, bueno, el Estadio BB, UV a Van Comer, es el nombre del estadio, que ayer fue su inauguración, la gente muy contenta, realmente fue un gran espectáculo con cantantes, además los rayados terminan ganándole al Benfica, y todo bien. O sea, a mí se me hace que está bien la cuestión del proyecto, nada más lo que sí cuestiono mucho sobre la construcción de este estadio, es el lugar donde se hizo. ¿Por qué? Porque fue construido sobre un bosque que se llama La Pastora, que había sido declarado patrimonio del Estado de Nuevo León, y resulta que, bueno, no les importó mucho a las autoridades, hacen, bueno, toda la parte de los permisos y demás, así rápidamente, Semarnat no hace ningún tipo de estudio, sobre todo tomando en cuenta que el área de Monterrey, pues, es muy árida, se podía construir en muchos lugares, pero aquí la cuestión interesante también es esta, al parecer se está construyendo sobre un lugar donde hay mantos freáticos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que también la empresa dueña de los rayados del Monterrey, pues, puede explotar esto con un simple permiso de un pozo, ¿no? No sé cómo vean ustedes, la parte buena sí es un inmueble impresionante, la parte que, como yo lo veo mal, es pues esta cuestión donde fue construido, ¿no? Esta situación es espejo de la forma en cómo se hacen los negocios en este país, es decir, tienes un espectacular, es como todo una obra electoral muy bonita, la gente te lo va a apoyar, la inauguración fue de lo más espectacular, quizás Benfica está flojito y cooperando, todo es perfecto, ¿no? Pero por atrás, ¿qué tienes? Daños al ecosistema, proyectos que no incluyen desarrollo sustentable, es decir, lo que siempre sucede, ¿no? Hay un intercambio meramente comercial y la parte de desarrollo y la parte de cuidado ambiental, pues, no se procura, ¿no? Ya difícil, a posteriori comentarlo, es un asunto que ya está hecho, es un asunto que nada más podría ser criticable y hasta ahí se queda, ¿no? Pero bueno, pues sí, ahorita que el tema está, pues, hacer como siempre, poner el dedo en el renglón de la forma en cómo se hacen los tratos y de la poca responsabilidad social. Sobre todo eso, o sea, el inmueble ya está, no se va a regresar a lo que era antes, pero sí señalar la actuación, ¿no? Sobre todo porque la idea es que estas cosas ya no se estén repitiendo, ¿no? Mario. Yo lo que digo es, ¿por qué sale ahorita a la luz esto, no? Llevan dos años y medio en protesto. No, ya llevan dos años. Pero, ¿desde cuándo se dio la noticia? Bueno, en realidad ya habían organizaciones que, sobre todo ecologistas sociales, que sí estaban denunciando estas cosas, pero que no se les hacía caso. O sea, evidentemente más bien… ¿Cuándo se les ha hecho caso? Es el problema. Nunca, o sea, esto ya no es de sorprenderse, simplemente pasa y es malísimo que tengamos que estar hablando de esto, en vez de estar hablando del estadio como tal o del partido como tal. Yo también soy de las personas que no nos gusta cómo se dan las cosas aquí en México y es notorio que haya un provecho más, aparte de un terreno, del que se hagan ahí las cosas. Creo que, pues ya hablando de lo que es el evento, creo que fue bien organizado. Las estrellas que estuvieron ahí de Monterrey, los técnicos que estuvieron, se les dio un buen homenaje también. Creo que el partido como tal estuvo bueno. Creo que el Benfica viene arrastrando por ahí bajas importantes, tuvo jugadores que se le fueron y no es el gran Benfica que quisieron pintar, tampoco, al gran Benfica que traía anteriormente. No, es un dolor de pretemporada para ellos. Es un dolor de pretemporada para ellos, pero creo que hay que tomar los partidos con seriedad y no se vio por parte del Benfica eso. El Monterrey creo que disfrutó su estadio. La gente creo que ya tienen comprado el boleto, los asientos disponibles durante un año. Creo que eso habla muy bien de la parte de la afición de Monterrey. Algo que me gustó y que no se escuchaba antes en el TEC eran las barras o los cánticos que tenían los aficionados de Monterrey. En el TEC se perdían. Ahorita veías la transmisión y se oían los cánticos. Realmente ya se veía, se hacía presente más la afición de Monterrey, que fue lo que me gustó de ese estadio. Las pantallas impresionantes. El juego de luces que hubo, lo que es la inauguración, bastante atractivo. Y creo que el partido estuvo bastante bien. Se me hizo muy tarde el partido. Sí. Muy, muy tarde. Terminó casi a las 12 y cachito de la noche. Entonces, creo que fue ahí el pequeño detalle que le veo a la inauguración. Pero creo que va a ser un estadio imponente. Ya no tienen a la gente tan lejos. Creo que el estadio tienen a la afición bastante cerca. Va a ser un estadio que va a pesar. Y la verdad, a mí, creo que va a ser una de las casas difíciles. Sí, mira, sí, no, definitivamente lo va a ser. Futbolísticamente, yo insisto, el inmueble muy, muy impresionante. La organización también. Pero yo sigo poniendo el dedo en el renglón. Por más que se hagan mega obras y demás, es importante señalar que no se deben de permitir este tipo de abusos o... ¿Cocidios? O de cocidios, porque vamos, al final del día podemos tener la mejor construcción o lo que queramos. Pero al final del día esto no dejaba de ser un pulmón de la ciudad de Monterrey. Una cosa que era patrimonio y que no debe de ser pasado por alto. Y sí es importante como ir haciendo esa conciencia. El inmueble ya está, hay que disfrutarlo como tal, eso es evidente, pero sí no permitir como sociedad que sigan sucediendo este tipo de cosas. Daniel, ¿ibas a comentar algo? Simplemente eso, que a veces, aprovechar el micrófono, que a veces se quedan en asuntos como esa bola de revoltosos, que no quieren que la gente se divierta o que no quieren que las cosas sucedan. Hay que señalarlo claramente. Nosotros como humanidad y como personas tenemos el derecho y la obligación de generar un desarrollo, pero de también preservar los recursos naturales. No puedes tú tener un pensamiento, no puedes quejarte, por ejemplo, de un entrenador violento. Si te parece normal que llegue una persona, taladre en árboles, se aproveche del agua a cambio de poder ofrecer un espectáculo de fútbol, que no deja de ser importante, pero que alguna vez lo escuchaba, dentro de lo importante es lo menos importante. Entonces, no das buenos mensajes, no das buenos mensajes, das siempre este mensaje de doble moral. Y bueno, pues estas son las cosas siempre criticables y siempre señalables. Bueno, ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, pasar ahora al tema de los tigres, que esta semana definen algo muy importante para el fútbol mexicano, llegan, bueno, no en desventaja, pero sí, digamos, bueno, con un empate a cero que sí puede favorecer un poco al River Plate. Pero aún así, en mi particular punto de vista, tigres tiene todo para ganar esta serie de Copas Libertadores. ¿Por qué lo digo? Por el plantel que tiene. Además, bueno, dentro de su plantilla, pues tiene jugadores muy importantes, que tienen hasta suplentes muy buenos en diversas posiciones, que puede darle al Tuca variantes. Además, lo comentábamos hace rato, el técnico es un viejo lobo de mar, sabe cómo manejar partidos, incluso es con mucha presión. Y los mismos jugadores, no sé cómo vean ustedes la serie. No, y aquí te das cuenta que sabe jugar, sabe hacer estos juegos el Tuca. Otro técnico se hubiera desesperado y hubiera aventado otros tres delanteros y a lo mejor lo hubiera perdido al partido. Creo que el Tuca, al ver que venía muy cerrado el River, lo que prefirió es mejor, ¿sabes qué? Me voy con un 0-0 también, no a riesgo y a definir en su casa. Creo que así simplemente fue un partido de trámite donde también el Tuca le pone la responsabilidad al River de que tiene que salir a buscar el resultado. Conociendo a los sudamericanos, conociendo a los argentinos, River no va a salir a atacar. River también se va a contener y va a querer cascarear, va a querer en una, tener la jugada y ganar. Pero no tan defensivo con el primer juego, ¿no? No, no creo que sea así, pero tampoco va a salir a lo descarado a buscar el encuentro. Creo que sabemos que estos equipos saben jugar la Copa, saben no desesperarse, saben contener bien a los rivales y al final de cuentas el River en su casa pesa. Ya se enfrentaron en esta Copa Libertadores ellos dos, faltó manejo de partido del Tigres en ese partido, iba ganando Tigres y al final empata el River. Los hicieron ver mal allá, Tigres estuvo bien defensivamente, es un equipo que se para bastante bien. Creo que, espero, Aquino esté listo, que es una de las piezas que llegó con Tigres y la verdad llegó enchufadísimo. Se nota la diferencia de Aquino. Esperemos que Dam por fin se le quite ese miedo de tirar a la portería porque tuvo una clarísima en este partido que debió haber tirado y no supo qué hacer, le dio pavor al ver al arquero. Y creo que, de ahí en más, el francés debe de quitarse la marca. Creo que aquí el muñeco Gallardo supo cómo contenerlo, le puso a dos centrales ahí que realmente hicieron su trabajo, realmente lo sacaron del área. Entonces, yo creo que simplemente con que salgan bien concentrados y entonados los del Tigres, creo que por ahí el Tuca se puede traer la Libertadores. Daniel. Mira, yo del partido de Ida vi un Tigre sorprendido porque River Plate fue el que propuso. Más bien, no propuso, salió a presionar y salió a buscar el marcador. Entonces, coincido con Mario, lo que hizo Tuca fue simplemente decir ok, me llevo el 0-0. Y hay que decirlo, los jugadores de Tigres, sus estrellas son sudamericanas. Es decir, tenemos a Juninho de brasileño, tenemos a Jofre Guerrón, tenemos, bueno, Guiñac que viene de Europa. Sobis, además. Son jugadores que van y van a querer hacer partido en Argentina, que al contrario, o sea, lejos de desmotivarse porque no son locales, se van a motivar para ser campeones en Sudamérica. Entonces, yo veo Tigres, Tigres la pudo meter, Tigres se pudo ir con un 1-0. Claramente fue superior a River Plate. Y creo que Tigres tiene las de ganar, River es el obligado. Aunque no creo tantas oportunidades en este encuentro precisamente por la cerrazón de River. Ahora, señalando lo que comentabas, Mario, respecto de Jürgen Damm, también es otro jugador que creo que entró enchufado respecto a la labor, nada más hago esa aclaración, que generalmente hace, ¿no? O sea, que es desbordar, que es ese tipo de cosas. Sí, coincido contigo, pues ojalá se le quite el miedo de tirar a la portería, porque esa jugada era tal cual, pues, era gol, pues, tal cual. Y aquí no, sí, que como dejo. Ojalá, porque si están ellos, creo que por las bandas Tigres es peligrosísimo, peligrosísimo. Son jugadores que realmente, aunque les pongas dos a defender, a taparlos, son dos que se quitan sin problema. Ahora, muy bien armado este cuadro, o sea, yo por eso digo que Tigres tiene todo para ganar esta Copa Libertadores. Vamos, por ahí tú mencionabas, bueno, está Guiñac, que bueno, además medio lo sacaron de Kisio en este partido, en el primero. Pero bueno, por ahí tienes, en la banca tienes a Guerrón, por ahí tienes también a Esqueda. A Uche. Uche, bueno, que lo más probable es que no juegue, porque, bueno, por ahí anda medio lesionado, pero bueno, también va a estar. Luego estábamos hablando de Aquino, que tienes por ahí también a Damián Álvarez. Gerardo Lugo, cuando lo metes. Areva, lo que ha dado un partidazo, no lo hemos mencionado, pero bueno, no solo en este partido contra Internacional, en general jugó muy, muy bien. O sea, en general Tigres es un equipo muy completo, bien dirigido. Bien reforzado. Que no nos, que bueno, a mí en particular no me gusta mucho el estilo de Tuca en muchas ocasiones, pero admito que es un técnico muy capaz. Yo sí creo que si Tigres no consigue esta Copa Libertadores en unas circunstancias normales, pues sí podría hablarse de un primer fracaso para el conjunto felino, porque desde como yo lo veo, este plantel fue armado así para ganar más este torneo que los demás. Digo, al final de cuentas vamos a lo mismo, ¿no? Es un partido de fútbol, en el cual puede pasar cualquier cosa, y hemos visto robos impresionantes allá. Sí, sí. Si vemos un Tigres atacando, un Tigres avasallando al rival y que por cuestiones de circunstancias pierde el partido, creo que no vamos a poder reclamar. Hay que ver cómo se plantea el partido. Creo que va a estar bueno, va a estar muy bueno, y pues ojalá, ojalá que Tigres haga la historia. Sí, mucha suerte para los Tigres. Daniel, ¿ibas a comentar algo? Sí, simplemente concluir con eso, con que son jugadores que trajeron para eso, para ganar Libertadores, reforzaron completamente la parte ofensiva, le dieron el gusto de lo que quiso a Tuca Ferretti. Entonces, yo espero un Tigres ganando, perdiendo, empatando un partido, pero proponiéndolo y dando una buena cara allá en el Monumental, representando al fútbol mexicano dignamente. Realmente, ya hemos tenido representaciones buenas en finales de Libertadores. Por ahí, también comentar el asunto de la hidratación. Los jugadores de Tigres se quejaron porque no se avisó la parte de hidratación en el partido de ida. Ojalá no haya nada que comentar. Ojalá no haya nada que comentar sobre favoritismos. Nada sobre el arbitraje, sobre todo. Sí, sobre arbitraje y sobre las posturas de Tuca. Esas son las únicas dos cosas que esperamos no comentar. Y sí, hablar de un gran partido y de una gran representación en la final. Bueno, ahora darle el beneficio de la duda al Tuca, sobre todo porque, pues como lo decimos aquí, un viejo lobo de mar, él la ha dirigido ya muchas veces. Y de que tiene la capacidad para llevar a Tigres al título, pues la tiene. Bueno, hasta aquí llegamos ya en esta mesa de zona de juego. Muchas gracias, Mario, por venir nuevamente. Gracias, un saludo. Gracias, Daniel, nuevamente. Gracias, Luis, gracias a ti. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos los que nos sintonizaron en esta tarde. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando nuestra página para que tengan más información sobre diversos temas al momento. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!